Con la firma de un convenio para eliminar los artículos plásticos que se utilizan una sola vez, el gobierno de Veracruz y empresas estatales y nacionales luchan contra los residuos que terminan en basureros a cielo abierto, generando contaminación del suelo, agua y aire. El gobernador Cuitlacua García Jiménez enfatizó la necesidad de un consumo responsable por el que el gobierno, iniciativa privada y sociedad deben comprometerse para el cuidado del medio ambiente. Asimismo, agradeció la disposición del sector empresarial y señaló que en el transcurso de un año serán certificadas las cadenas que vayan cumpliendo con las normas, lo cual se dará a conocer ante la sociedad. Al hacer patente el compromiso, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, precisó que Veracruz ocupa el tercer lugar en la producción de plástico con 6.976 toneladas diarias, por ello la relevancia de las medidas anunciadas este día. Destacó que Veracruz es el primer estado en legislar en la materia. No obstante, es necesario reforzar la iniciativa para dejar de producir y consumir materiales que no tienen una descomposición rápida. Las empresas que hoy se sumaron son Cinepolis, Cinebox, Cinemex, Cise, ADN, Farmacias del Ahorro, Yepas, Oxxo, The Italian Coffee, Nestlé, Aceitera Patrona, Grupo Porres, Chedragui y la Fundación Chalchi. Los plásticos de un solo uso, como vasos, popotes, bolsas cubiertos, botellas para bebidas, tapas y envolturas, tienen un promedio de uso de 20 minutos y tardan hasta 500 años en desaparecer. Imagen del Golfo